Buenas, buenas amantes de los canarios, acá te traigo un nuevo vídeo. Y este es el cuarto vídeo de los cuatro puntos que te había mencionado acerca del correcto clima que deben tener nuestros pájaros en el criadero o en el lugar que vos los tengas, porque la verdad que en donde se encuentran nuestros pájaros ellos merecen tener un buen lugar para poder estar, para poder criarse, para poder reproducir. Entonces con estos puntos que te he mencionado vas a mejorar la calidad de tu criadero y este es el cuarto punto que quiero traerte, por eso desde ya te digo, comencemos. Al momento de decidir que querés tener un pájaro en jaula, en cautiverio, los pájaros a pesar de que estén en cautiverio, ellos necesitan tener un buen lugar en donde están. Ya sea con una buena ventilación, con un buen ambiente respecto a la humedad, también con una buena temperatura, ni muy baja ni en exceso tampoco. Y una de las partes fundamentales que quiero mostrarte con este cuarto vídeo de esta serie es la luz, la luz de nuestros criaderos. Tener una buena luz en nuestros criaderos es fundamental, fundamental, porque a pesar de que los pájaros estén en cautiverio, no podemos tenerlo bajo oscuridad. Entonces, lograr tener un criadero con una excelente luz natural es primordial para ellos. Y cuando hablamos de tener un criadero bañado de luz, les hablo de que deben tener luz natural la mayor parte del tiempo, el mayor tiempo posible en el día, ya sean los rayos del sol que entran a tu criadero. Debemos cuidar la forma de nuestros criaderos, ya que la luz que entra desde afuera ayuda muchísimo al bienestar de ellos. La luz natural de nuestros criaderos, la verdad, que es de gran ayuda para aquellos que están dedicados a criar canarios. Una, porque el que entre luz desde afuera, ayuda con la salud de nuestras aves. Entonces, basta ver con el regocijo de nuestros canarios cuando nos ponemos a rayo del sol, un rato cuando el día está lindo. Obviamente, cuando hay exceso de temperatura, no debemos ponerlo a rayo del sol porque es perjudicial para ellos. Pero, por ejemplo, cuando hay un buen clima, una buena temperatura, ponemos una jaula a rayo del sol, eso la verdad que podemos ver la alegría, el regocijo que tienen nuestros canarios a la hora de tomar un poco de luz natural. Ya veo en el caso de los machos que empiezan a cantar. Podemos ver la alegría que ellos tienen. Entonces, la luz natural que viene desde afuera es fundamental para ellos. Esto ayuda para su bienestar, pero también en temporada de cría ayuda muchísimo a que las hembras y los machos puedan alzarse, ya que la luz natural ayudan con el celo de nuestros pájaros. La hembra siempre se alza mucho antes que el macho, por eso es importante poder darle principalmente luz a los machos en temporada de cría, porque eso alza el celo de ellos y ayuda para que a la hora de reproducirse, la pisada del macho a la hembra sea efectiva y los huevos puedan salir gallados. Entonces, un punto no menos importante es la luz. Si no tenés la posibilidad de que la luz natural pueda entrar a tu criadero, entonces también te puede servir alguna luz común, quizás algún tubo fluorescente, incluso luces LED, que hoy por hoy son de bajo consumo y también iluminan muchísimo. La verdad que eso está bueno. Poder tener los pájaros con una buena iluminación y no a oscuras, porque eso trae bienestar para ellos mismos y realza su ánimo. Espero que este video y esta serie de cuatro videos te haya servido, te haya sido productiva. Déjamelo saber acá en los comentarios y voy a seguir subiendo videos acerca del bienestar, de las enfermedades, de la cría, de todos los síntomas que un pájaro puede llegar a tener y cómo se hace para poder criar canarios. Te mando un saludo grande, no te olvides de dejarme tu like, tu comentario y nos estaremos encontrando en el próximo video.